¡Sos a la peña! Seguimos en esa peña espectacular. ¡Qué buena peña, por favor! Venimos comiendo espectacular. Los mejores musicales. Nos venimos riendo con los rebos, que hay más de los rebos. En un rato el mago mascarado. Falta lo mejor todavía. Falta lo mejor. Esto recién arranca y son, mira, las 4 y 40 de la tarde y recién arranca la peña en este día histórico. Y acordate que, por supuesto, estamos atentos a todo lo que esté pasando con la asunción del nuevo presidente Javier Milei. Cualquier cosa que pasa, te vas a enterar también acá en la peña de Morphe. Pero ahora este momento que tanto estábamos esperando. ¡Por favor, qué lujo! Momento histórico, lujo total. Él es compositor, productor, cantautor, un artista de los más completos que tenemos en la Argentina. Habla y canta como nadie. Señoras y señores, qué honor, qué placer recibir en la peña de Morphe a Pedro Aznar. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Como un océano Como un mar Como un río correntoso Como un lago inabarcable Pude ser la gota Música en el cántaro Pasa, que pasa y suelta Los pájaros de S.U. Mi seguridad no alcanza La lanza de un costado Detrás de esta máscara Hay un chico asustado Quebrado Quebrado Quiero morir Antes de saber vivir Como otra piedra Como sacrificio Como corazón arrancador Con una sangre no le harás No supo ser la paz La altura que no ahoga La risa que te dura La confianza que entrega Mi seguridad no es falsa La lanza de un costado Detrás de esta máscara Hay un chico asustado Quebrado Quebrado Quiero morir Antes de saber Quebrado Quebrado Quiero morir Antes de saber vivir No supo ser la paz ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí está Cambia de guitarra Pedro Aznar Qué lujo tenerte acá Ahora vamos a hablar Por supuesto De lo que se viene Todo el trabajo nuevo Pero nos encanta Que estés acá De verdad Es parte de esta familia De la peña Un honor total Que estés acá Una vez más ¿Te escuchamos? ¿Te parece? Tema más Ahí va Y ya hablamos con Pedro Aznar ¡Qué peña de lujo! Por Dios ¡Eso es tremendo! En este domingo 10 de diciembre Qué lindo Por favor Es para grabar ¿Qué haría yo Sin tu hechizo sutil Llamándome Mientras me echas de aquí Mi mente revuelta Da vueltas Con tu ir y venir ¿En qué andará Tu intrigante pensar Ya no sé cuándo Es subir o bajar Estoy aturdido Perdido Y me debo encontrar El agua me tapa Y respiro así Estás loca Y yo fuera de mí Pues todo en mí Quiere todo en ti Con tus curvas Tus aristas La obsesión perfeccionista Dame el todo a mí Te daré el todo a ti Si sos mi fin y mi comienzo Ya no pierda ni lo pienso Pues te daré todo Y me darás todo de mí Y me darás todo de ti Y me darás todo de ti Cuántas veces más tendré que decir Que aun cuando lloras Que aun cuando lloras me hace sonreír El mundo es duro Te juro Siempre estaré aquí Sos mi tropiezo y mi inspiración Mi mejor ritmo y peor distracción Sigo cantando Vibrando en mi alma Por voz El agua me tapa Y respiro así Estás loco Y yo estoy Fuera de mí Pues todo en mí Quiere todo en ti Con tus curvas Tus aristas Tu obsesión perfeccionista Dame el todo a mí Te daré el todo a ti Sos mi fin y mi comienzo Cario, pierda ni lo pienso Pues te daré todo de mí Y me darás todo de ti Dame todo en ti Las cartas en juego son de corazón Apostar todo al amor Pues todo en mí Quiere todo en ti Con tus curvas Tus aristas Tu obsesión perfeccionista Dame el todo a mí Te daré el todo a ti Sos mi fin y mi comienzo Cario, pierda ni lo pienso Pues te daré todo de mí Y me darás todo de ti Te daré todo de mí Y me darás todo de ti Fuerte el aplauso Perdón, perdón Qué lindo Me voy a acercar porque lo quiero saludar Pedro, querido, vení acercate un poquito Vení un poquito acá, ¿cómo estás, Pedro? Qué lindo Gracias por venir Bienvenido Tremenda versión, a ver si la agarré Olof Mide, John Legend Tremenda versión Exacto Sí, es de mi último disco El único tema que no compuse yo Es espectacular Y decidí incluirlo Porque es una belleza de canción ¿Qué encontraste? Porque claro, tantos años Tantos artistas con los que laburaste Produjiste, de escribiste De todo has hecho en la música Evidentemente algo te pasó con este tema Para hacer lo propio Me pareció una de las canciones más lindas de amor Que escuché en los últimos tiempos Porque además es honesta No habla de un amor que chorrea miel Habla del amor de una manera más realista Y más que todos sabemos que es así Es una lucha el amor Qué bueno ¿Y cómo es el proceso de traducir? O sea, vos te pusiste ahí Te sentaste, empezaste a traducir ¿Cómo laburás con...? Es un laburo muy delicado Porque no es fácil No es palabra por palabra Como hace nuestro gaucho Elton ¿Usted sabe que es el gaucho Elton? El gaucho Elton Elton Freddy Carabajal Que hace esto mismo Que hace vos, Pedro Pero mal, digamos Vamos arriba Sí, pero no tan logrado Mirá, ya Traducir ya es una complicación O sea, traducir prosa Traductores traductores Exactamente Exactamente Después ya cuando hablás de la poesía Ya te manejás con métricas Con sonoridades Con conservar los significados Pero también hay juegos de palabras Hay dobles sentidos Es muy difícil Y cuando estás adentro de una canción La sonoridad de las vocales Es muy importante Entonces también tenés que contemplar eso Son muchas variables Claro, encima en inglés Es un lindo desafío Claro, en inglés las vocales Como que tienden a cerrarse Y en español como que tienden a abrirse O al revés ¿No? Hay una cosa difícil Y además el inglés tiene esa particularidad Que con dos sílabas Dijiste un montón de cosas Y el español es un idioma más florido Hermoso Hermosísimo Pero que requiere de muchas sílabas A veces para decir las cosas Entonces es un desafío grande Qué grande Y además el disco tiene un nombre Que a mí me encanta Esta idea del mundo Nos hizo en dos días Me parece espectacular Más allá de concepto Como esta idea de Banquemos Un poquito de paciencia Es una construcción Que requiere paciencia Que estamos en una época Donde dejamos de creer en los procesos ¿Viste? Es como que ahora todo Y en la música se ve mucho Por ahí los artistas más jóvenes Vienen acá 20, 21, 22 Ya hicieron estadios Ya hicieron festivales Ya sacaron temas Y como que se dejó de creer Un poco en el proceso Y vos lo que traés Es un proceso De muchos años de carrera De mucho trabajo Un disco doble encima Y en este proceso El disco también Fue largo Porque arrancaste en el 2018 Claro Y lo terminaste Mucho después El hecho de tener De tener éxito pronto No es un problema Si lo sabés llevar bien Claro Si no te marea Esa altura Supuesta No pasa nada Ahora El tema Es todo el tiempo Que lleva a madurar Ciertas cosas Hay cosas que requieren El amor entre ellas Requiere de tiempo De maduración Y eso no se lo puede sacar Eso es así Es intrínseco Es parte Medular De la cosa Y como en ese proceso De maduración En ese proceso De creación Aparece esta idea De disco Con tantas canciones Porque también es como No sé si es tan habitual Tampoco Ahora en este momento No y ahora menos Por eso En este momento Fue muy espontáneo Porque empecé a escribir Justo antes de la pandemia 2018 Escribí las primeras 4 o 5 canciones Y después bueno En la pandemia Usé mi trabajo Como una manera De enfocarme Está bien Como una especie De salida mental El laburo creativo Mucha gente Le pegó por ahí Y fue un poco Como reflexionar En voz alta Entonces empecé A escribir mucho A componer mucho Después cuando me senté A ver qué material tenía Dije Ah Epa Acá va a haber Un montón de cosas Porque había mucho Que había escrito Que me gustaba Entonces fui redondeando Cosas y dije Bueno esto va seguro A disco doble Terminaron siendo 20 canciones No una locura Disco doble Y miscaso Lo hemos estado presentando Por toda Latinoamérica Por Europa Y en todos lados Lo han recibido Con los brazos abiertos Estoy contentísimo Realmente el disco Fue recibido Desde el principio Como si fueran canciones Que la gente ya conocía De antes Que es una gran señal eso Cuando la escuchas Por primera vez Y la gente Se prende y dice Sí vamos por ahí Decís Ah entonces esto Hizo el click Y hay un juego Con los géneros también Porque hay de todo En el disco Hay temas también Quiero Para contemos Eugenio Lo podemos ver A Pedro Importante El 15 de diciembre Mira hay todos los datos Sí falta muy poquito Recién llegado de su gira Por Chile Y por España 15 de diciembre En el Teatro Coliseo Hermosa sala Localidades a la venta Disponibles ya A través de Tiquetec Espectacular El nivel de sonido Y de búsqueda Que hay en el disco Es extraordinario No esperábamos menos de vos Es verdad También hay como una exigencia ¿No? Supongo No sé si Vos la sentís Pero es como bueno Saca un disco doble Pedro Aznar Tiene que O sea hay como un mínimo De calidad que uno espera Y tenés que ir levantando La vara Sí Claro Porque si no ¿Dónde está el desafío? ¿Dónde está el entusiasmo De seguir haciendo lo que haces? Claro Bueno vos contaste una vez Que soñabas las canciones Eso también es parte Sí Sí Y en este caso me pasó mucho Yo creo que tuvo que ver Con lo que nos pasó a todos Con la pandemia ¿No? Como que el mundo interior Se revolucionó mucho Nos quedamos mucho tiempo En silencio Y eso fue como una especie De retiro espiritual Forzado Y eso en mí repercutió así Se me venía música Todo el tiempo Se me venían ideas Y reflexiones Y cosas Fui anotando todo Por suerte Bueno y ahí quedó Bueno menos mal Y salió bárbaro Este disco doble espectacular Te agarro el micrófono Así podés cantar tranquilo Pedro Aznar Euge Recordemos fechas Porque va a volver a cantar Temazo Lo que nos trajo Temazo en este disco Doble disco nuevo Material espectacular Esta versión de All of Me De John Legend Hermosa Es hermosa Te digo me voy a estar En el auto Ahora vuelvo En loop directamente Hasta llegar a casa Olvidate 15 de diciembre Teatro Coliseo Entradas disponibles A través de Ticketek Pedro Aznar Y acá va otra Esto es Diamante Bien Diamante Sol entrante El mundo es mejor Porque andas la tierra Diamante Sol entrante Que proclamas luz Ante la tinieblad Tu brazo Tu brazo es la tierra Que amó el escultor Tu espíritu Mierda Que llora de amor Tu pecho Es la mesa Que el hambre soñó Tu mente La pieza Que siente el motor Que desu ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, re chiquito! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bravo! Genio total, gracias Pedro, un honor, un honor total. Pedro, a estar con nosotros, vayan a verlo el 15 de diciembre, es un planazo espectacular para cerrar el año. Gracias, gracias por ser el transmisor. Un placer, un placer estar acá con nosotros.